La familia Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, conejiala de mi amor Con tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, conejiala de mi amor Con tus libros al colegio, ¡vamos ahí! Los que puedan pararse por favor Los que puedan pararse y bailar ¡Venga! ¡Venga ese cariño! Con la escala, con la escala Con la escala y bailar Con la escala, con la escala No seas tan coqueta Con la escala, ven dime que sí Con la escala, con la escala Con la escala, linda Con la escala, con la escala No seas tan coqueta Con la escala, ven dime que sí Con tus libros al colegio ¡Chachi! ¡Vaya recuerdos! ¡Qué rico! ¡Eso dice! ¡Lo que quieran cantar, por favor, que lo hagan! ¡Lloro! Por amarte y por desearte ¿Ustedes? ¿No se oye? ¡Solito conmigo! ¡Ay! Yo doy el ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ustedes? Me abandones, cariñito Nunca, ay pero nunca Me abandones, amorcito Con las manos arriba, con las manos arriba, ¡vamos fuerte! Tus besos Los que me dan alegría ¡Ustedes, vamos! Los que me dan el placer Conmigo, conmigo Tus besos son Son como Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios